Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. Un gusto. Bueno, un gusto. Gracias por atendernos. No, de nada. Bueno, vos sabés que tomábamos contacto con nuestro móvil hoy a la mañana, muy tempranito. Es el tema, uno de los temas del día, indudablemente, el tema de la nueva tarifa del transporte. Y hay mucho desconocimiento de la gente. Y también mucha queja que no saben si realmente el descuento le aplica o no se les aplica a la gente que viene tomando un tren y que tiene que ir a tomar un colectivo. En constitución se le está dando, no sé, una especie de fichín como para que cuando suba el colectivo sepa que viene de otro viaje. O sea, digamos, hay un desconocimiento de la gente sobre muchas cosas. Por ejemplo, lo que yo comentaba recién, que en una misma línea, si uno va y viene en una misma línea, no le aplica el descuento. Bueno, como lo voy a decir, este es un sistema que hoy está arrancando inédito en el área metropolitana, donde tenemos más de 15 millones de viajes por día. Nos parece que es una apuesta importante que va a beneficiar a la gente que utiliza transporte público y que va a ayudar a que la gente cambie su forma de viajar. Efectivamente, la gente cuando viaja, desde el primer momento que varía la tarjeta hasta la última validación del viaje, en un tramo de dos horas, va a ir obteniendo descuentos acumulativos, que eso arranca pagando la tarifa plena del primer boleto, 50% del descuento el segundo y 75% del descuento en el tercero y los que le siguen. Claramente, en el caso puntual de que vos decís, si una persona sale de su casa, va a hacer un trámite y entre que hizo la primera validación y terminó el trámite, se puede tomar un colectivo para volver a su casa, en ese caso no está previsto que la persona tenga el descuento, porque no es una continuidad de un viaje, sino que es el regreso al hogar en el viaje tradicional. Generalmente, los sistemas que buscan integraciones para que la persona que tiene que tomarse uno, dos, tres, cuatro viajes a su lugar de trabajo o de estudio, pague menos. Y lo mismo después cuando vuelve de ese viaje. Bueno, en este caso, Manuela, no, el que toma uno no paga menos. No, perdón, el que toma, quiere decir, a partir de dos viajes empieza a pagar menos. Está bien. Otra cosa es, por ejemplo, que la gente desconoce que cuando uno toma un tren, sube al tren, pasa la tarjeta y cuando baja tiene que volver a apoyarla sobre el molinete. La gente esto lo desconoce para que él empiece a validar el descuento. Mira, acá lo importante es que lo que estamos diciendo es algo que la gente tiene que hacer y explico por qué lo tiene que hacer. Y es porque cuando una persona valida para entrar al tren, no valida cuando sale, el descuento que se le hace es sobre la tarifa más alta del tren. En cambio, si uno valida, por ejemplo, ingreso a la estación de Quilmes, valida el ingreso a la estación de Quilmes y se baja la Constitución y valida la asignada de Constitución, paga solamente el tramo que corresponde, Quilmes-Constitución. Si no validó afuera, cuando sale, paga como si hubiera venido la plata. Entonces, lo primero es explicarle a la gente que eso es lo que tiene que hacer más allá de que integra o no. Y además, en el caso específico de la integración, con eso continúan los descuentos porque se cierra el viaje y se puede abrir un viaje nuevo en otro modo de transporte. ¿Qué otra cosa le tenemos que explicar a la gente sobre el tema? Insisto, te estamos llamando porque hay mucho desconocimiento. Yo no sé si esto amerita que se haga una campaña fuerte sobre el tema de que la gente entienda cómo tiene que utilizar el medio de transporte para tener el descuento en un día en donde la gente tiene que cuidar mucho el dinero porque si no va a pagar mucho más de lo que tiene que pagar habitualmente. Bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que no tiene que hacer ningún trámite. Con la tarjeta sube que hoy tiene cada uno de nosotros, esté nominada o no esté nominada, que esté nominada significa que uno la tiene registrada y eso para lo que más le sirve es por si la pierde poder recuperar el saldo, pero si no la quiere nominar, recibe el beneficio sin ningún tipo de problema. Si ya tiene algún beneficio como la tarifa social o el proyecto estudiantil, eso es acumulativo. O sea, una persona que hoy tiene un descuento del 55% por tener una tarifa social, suma en un segundo viaje un 50% de descuento y en un tercer viaje un 75% sobre este descuento. Y una cosa también importante es que cuando la gente valida en el colectivo su segundo viaje, cuando apoya la tarjeta y le descuentan, ahí aparece cuánto le están contando. Entonces, ahí la persona ya puede ver que el descuento efectivamente fue, además de que después puede entrar a la página de sube y entrar a ver, como ya puede hacerlo hoy, todos los movimientos que tiene su tarjeta, que generalmente dice que se tomó la línea tal, a tal obra, a tal lugar, y que le cobraron 6 pesos, 8 pesos, 10 pesos. En ese contexto lo va a poder ver en su página web, pero también la gente se queda tranquila porque lo puede ver en el momento que valida y ya se queda tranquila de que efectivamente... Y al que no le aplicaron el descuento, Manuela, ¿cómo se puede pedir el reintegro del dinero? Si no se le aplicó el descuento, cosa que es muy difícil que pase porque el sistema está funcionando a la perfección, pero puede haber algún caso por algún motivo que se pueda dar, en la página de sube puede hacer su reclamo o puede llamar a 0800, que también en la página de sube, y se deja sentado el reclamo y se le devolverá el dinero a la tarjeta. A ver, dos mensajitos que llega de la gente en este momento, Manuela, que está preguntando. Dice Brenda, ¿qué pasa con aquellas personas que toman solo colectivos de distintas líneas pero no hacen combinaciones para ellas? ¿Rige el descuento? ¿Te requiero? La verdad es que estoy viendo bien la pregunta porque si una persona se toma, se suba un colectivo de una línea, se baja y se sube a otro, tiene el descuento sin ningún tipo de problema. O sea, integra. Colectivo Tren Subte, pero colectivo-colectivo también, o sea... Dentro de las dos horas. Exacto, dentro de las dos horas si no se toma el 152 y después se baja y se toma el 59 para continuar su viaje, integra sin problema. Un oyente dice, tomé la línea 99 y antes de las dos horas tomé el 166 y en la pantalla me aparece 4,25. Bueno, ahí está claro que él le habrá pedido ir a un lugar que el boleto le costaría 8 pesos con 50, el descuento del 50%, sé que haya pagado 4,25. Lo que me parece que dice el oyente anterior es que si uno toma un colectivo se baja y no tiene la combinación ahí sino que se va hacia, no sé... No hace combinación. No hace combinación, se va caminando a, no sé, 20 cuadras, 25 cuadras y toma otro colectivo, todavía está dentro del rango de las dos horas y toma otro colectivo y le vale el descuento. Sí, sí, le vale el descuento. Si una persona se toma un colectivo y Pablo lo que decía es, así como dijimos que si es una misma línea para volver no va a tener descuento si una persona se baja, por ejemplo, el microcentro, hace algunos también que ese microcentro después tiene que seguir a hacer un trámite a Belgrano, si está dentro de las dos horas su continuidad del viaje a Belgrano va a tener descuento. Bueno, Manuela, gracias. Gracias por aclarar algunas dudas que la gente hoy tiene en este primer día de aumento de tarifas. Gracias. Gracias. Gracias.